Su sangre es la que pagó Un precio cruel con dolor Y al brotar de mi Jesús Todo mi mal, Él perdonó Y Él murió en esa cruz Todo su amor me demostró Pero Él se levantó Y ahora Él es mi defensor Ahora yo proclamo vivo está Y que Él enjugará Todas tus lágrimas Solo en Él yo tengo salvación Promesa fiel me dio Que pronto volverá Ahora yo proclamo vivo está Y que Él enjugará Todas tus lágrimas Solo en Él yo tengo salvación Promesa fiel me dio Que pronto volverá Su sangre es capaz de hacer Al ciego ver Al mudo hablar Tiene el poder De dar libertad Romper cadenas De opresión De opresión Y la abertió En mi favor Toda su sangre Y siendo Dios Dios Porque Él vive Hoy vivo yo Lo que ahora soy Lo debo a Él Ahora yo Proclamo vivo está Y que Él enjugará Y que Él enjugará Todas tus lágrimas Solo en Él yo tengo salvación Promesa fiel me dio Que pronto volverá Ahora yo proclamo vivo está Y que Él enjugará Y que Él enjugará Todas tus lágrimas Solo en Él yo tengo salvación Promesa fiel me dio Que pronto volverá Más yo sé Más yo sé Quien me salvó Cristo Cristo Más yo sé Quien me salvó Cristo 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 Señor Más yo sé Que me lavó Solo su sangre Solo su sangre Solo su sangre Ahora yo Yo proclamo vivo esta, y que le enjugará todas tus lágrimas, solo en él yo tengo salvación, promesa fiel me dio, que pronto volverás. Y él murió en esa cruz, todo su amor me demostró, pero Jesús se levantó, y ahora es mi defensor, ahora yo proclamo vivo esta, y que le enjugará todas tus lágrimas, solo en él yo tengo salvación, promesa fiel me dio, que pronto volverás. Si volverás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!